Cuatro personas fallecidas, no son tres personas de sexo femenino, tenemos dos personas menores de edad. Las menores de 14 y 11 años iban acompañados de la abuela, estas más el sobrino mayor, se disponían a viajar a La Paz, llevaban productos avícolas provenientes de una granja. Lamentablemente el vehículo en el que iban se precipitó al menos 500 metros cerca a Puente Villa en la carretera Chulmani. Se tiene la información que son 500 metros que se embarrancó este vehículo, un Toyota Provox, lo que se tiene la información es un Toyota Provox color blanco, el que se había embarrancado. Las causas todavía como ya anteriormente lo dije son a determinar probablemente el exceso de velocidad, la situación de clima y el estado de la vía. Los cuatro cuerpos fueron extraídos por comunarios, personal del ABC y bomberos en un trabajo conjunto. Los mismos fueron derivados a la comunidad de Suripaya, tras la firma de un acta de oposición de entrega de los cadáveres. Para ser velados en el lugar. ¿No los visitas se han llevado a la margen? No, creo que en el lugar se ha firmado un acta para que los mismos puedan ser trasladados, como ya pueden ser velados.